Dale, 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 dale No me gusta, dale, dale, dale No me gusta, dale, dale No me gusta, dale No me gusta No me gusta Ay, que chingada Uy, esperas ¿Qué es eso? Uy, esperas Puché, qué Abatido, abatido, al frente Abatido Abatido Abatido, abatido No me gusta Uy, muy bien No me gusta, que es mi muerto Buenas Buenas Ya, si me gusta irme ganando Y pues Buenas 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 Gracias por ver el video.